iPadOS 14 tiene muchas novedades en común con iOS 14. Se destaca el rediseño y mejoras en los elementos fundamentales de iPadOS para aprovechar al máximo la gran pantalla del iPad. Ahora podrás hacer más con mayor facilidad que nunca. Todo esto produce una mejora significativa en cuanto a experiencia. Por ejemplo, los nuevos widgets de la visualización hoy permiten ver más información en la pantalla de inicio. Puedes elegir diferentes tamaños o agregar una pila inteligente de widgets que usa la inteligencia del dispositivo para mostrarte el widget que necesitas justo cuando lo necesitas. Se incorporan nuevas barras laterales y menús desplegables para que puedas acceder a más funcionalidades de las apps con mayor rapidez y sin tener que cambiar de visualización. Con el nuevo diseño compacto de búsqueda puedes abrir apps o buscar en internet con un toque sin perder de vista lo que estabas haciendo. Y ahora los resultados son más acertados y van apareciendo mientras escribes. También destacamos en experiencia las notificaciones de llamadas en formato compacto. Las llamadas de tu iPhone, FaceTime y apps de terceros aparecen en una nueva notificación compacta que no tapa toda la pantalla como si ocurría anteriormente. Los nuevos memos y stickers te dan la opción de expresarte con mayor libertad gracias a nuevas opciones de edad, mascarillas y más de 20 accesorios para la cabeza y 11 estilos de peinado nuevos. Elige los que mejor reflejen tu hobby, profesión o personalidad. Pasa de un dispositivo a otro sin tener que conectar los AirPods de manera manual. Si terminas una llamada en el iPhone y estabas en una serie en el iPad, los AirPods se conectarán automáticamente a tu iPad. Es increíble, ¿verdad? Tomar notas es mucho más fácil gracias al reconocimiento de figuras. Esta funcionalidad te permite dibujar líneas y curvas geométricamente perfectas además de figuras como corazones, estrellas y flechas. Solo haz una breve pausa al terminar tu dibujo y este se transformará en una figura perfecta. Es la herramienta ideal para dibujar diagramas y bocetos. ¡Ey! ¡No te vayas! Te hemos dejado otro vídeo que seguro te va a encantar. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Haz clic! ¡Gracias! ¡Gracias!